Tu visa próxima Quiero entrenar el corazón A golpes fuertes de pasión Porque en las cuartas de mi amor Este round no termina Tú siempre vas contra el reloj Corres sin cuenta, regresas y va Temas perder frente al dolor Deja fluir mi adrenalina Quiero alcanzar la mitad Voy a bloquearte hoy Hoy quiero vivir y pensar en el sol Hoy quiero sentir los pies ganar Quiero competir contra el presente Y a tu lado estar Hoy quiero vivir siempre al extremo Hoy quiero hacer canso de la que soy Enamorarme sin risa El duelo con agancho son No, 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 no Hoy quiero vivir intensamente Hoy quiero sentir donde nadar Quiero competir contra el presente Y a tu lado estar No, 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 no Hoy quiero vivir siempre al extremo Que yo soy tan sola la que soy Enamorarme sin estar Pero con un gancho corazón Un gancho corazón